¿Quieres más comer? A ver, Eliel está comiendo esto. Que es de banana, frutilla, algunas uvitas creo. A ver. Y aquí va, una cucharita. A ver. No, no vas a agarrar eso, Eliel. Deja, deja. Una más. Una cucharita más. Qué bien que come esa boquita. Se despertó recién. Está comiendo frutas. Porque es su primera vez. Ya tomó leche a las nueve. Ahora son las doce y media. El día 30 de septiembre. Y Eliel comiendo. No, pues. Va a comer la silla. Mira, siéntate. Siéntate bien para que te den más. Dale, siéntate bien. Siéntate bien. Aquí va más. Mira. Si quieres más. Aquí va más. A. Eliel, mira arriba. Está como soñador. Está caída. A ver. No. Estás cansado, eh. Él quiere jugar, seguro. ¿Eliel? Ay, no, pues, catú. Ya. Salud. Ni tú. Ni tú. Ni tú. Menos me. Eh. Eliel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh. Hola. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Eliel. No, pues. Mira. No, para. Deja eso. Aquí va más. Está. Ah. Ahí está. ¿Qué haces? Está aburrido. Está aburrido. Está aburrido. Aquí va. Está aburrido. Está aburrido. Está aburrido. Está aburrido. nota. Aquí va más. Y mira el teléfono. y no quiere comer. No, pues, reniega. A ver. ¿Qué es lo que es? ¿Más? ¡Esposible! ¿Qué querés? ¿Qué querés? No se come eso, caramba. No más cualquier cosa te agarras y mordes. Toma. Toma. Creo que no le gusta que él se le ate, pero bueno. Voy a dar una pausita. Voy a dar una pausita. Bueno, vos querés el teléfono, ¿no? Bien. Bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí va otra vez la comida. No, está como que jugando. ¿Más? ¿Vale el cake? ¿Vale el? Ah. Está caramba. Ya va a comer toda su frutica. A ver, ¿cómo es que puedo mostrar que ya casi acaba? Tengo que sacar la vaina de esta. Pero a ver. Vea. Ya va a comer toda su frutita. Tinta. Uno de doscientos. A veces come dos de esta. A ver, ahí va. Ahí va. Ay, no. Pues no juegas así con mamá. Acá. Ay, pues me ensucias toda la mesa. Me gusta la comidita. ¿Verdad? Y yo. ¡Caramba! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la carita? A ver. A ver, chiquito. ¿Qué haces? ¿Te gusta la comida, Eliel? ¿Te gusta la comidita?